¡De donar, de donar! ¡Oh! 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 De un montón de historias De un muchacho muy chica Que cada vez me ruego atrás Quien tiene siempre su mano, ese hombre es como tres Cantamos ahí, baila bien, cantamos para allá Como el mundo marcha aquí Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a un día Para que la vida de ti Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a un día Con este coro, mi cariño Las palabras que siento, llena de sentir bien Con este coro, mi cariño Mi padre me presento, coro, mi cariño Con este coro, mi cariño Con este coro, mi cariño